Bienvenidos al resumen del juego en Megacable con este juego en que Mexicali se pone otra vez en 500 nivelan las aguas con 7 ganados y 7 perdidos en la segunda vuelta, desde temprano las acciones Manny Rodríguez conectando doblete hacia la banda contraria, el jardín derecho en la primera entrada se pondría en posición de anotar, vendría un imparable de manera inmediata de parte de Jesús Valdés que sigue el jardín central, ponía hombres en las esquinas y se trajo el turno finalmente para Miguel Olivo con bases llenas conectaba a imparable productor, Manny Rodríguez cruzaba el plato la ventaja era la mínima para los charros de Jalisco en la primera entrada, sin embargo en la misma primera entrada, Chris Robertson conectando un imparable terreno del jardín central viene Walter Ibarra, con ello abrían las acciones, con ello se ponía en segunda base en posición de anotar pondría la mesa para Chris Robertson en la misma primera entrada, conectando un doblete productor Walter Ibarra estaría anotando la carrera del empate y con ello la ventaja se ponía para absolutamente nadie una carrera, uno ponían las acciones después de una entrada completa, así se mantuvieron el juego ambos equipos con oportunidades a lo largo del primer tercio del juego sin embargo, la pizarra se mantenía una carrera a una después de tres entradas completas, vendría el imparable también Jafet Amador conectaría un doblete, el jardín izquierdo en la tercera entrada se colocaría en posición de anotar, sin embargo, quedaría en blanco ese ataque ofensivo de parte de los charros de Jalisco otro imparable más, el segundo del juego para Walter Ibarra Dien que finalizó con tres imparables en su cuenta personal vemos esta jugada difícil de parte de Junius Kivet Amcourt, cubría las profundidades de la tercera base sin embargo, no sería suficiente para poder anotar carrera hasta la quinta entrada en donde Jorge Carrillo abrió con imparables sencillo al jardín central, vendría después Misa del Germán seguido con otro imparable, espalda con espalda con ello, dos hombres en base amenazaba el equipo de los Águilas de Mexicali en el quinto episodio vino Wellington Hotel finalmente con un imparable productor de dos carreras cruzando el plato los spikes de Jorge Carrillo al igual que Misa del Germán, es ahí donde tomaba la ventaja Mexicali tres carreras a una, primera imparable de la serie entonces en la cuenta personal de Wellington Hotel en la sexta entrada vendrían oportunidades Amadeo Sosueta conectaría imparables sin embargo, quedaría solamente eso C.G. Rutherford conectaría imparables en la sexta entrada amenazaría también Mexicali sin embargo, ataque que no quedaría concreto en absolutamente nada hasta la parte baja de la octava entrada doblete de parte de Fernando Valenzuela Jr. se lo colocaría con ello en posición de anotar Carlos Garzón entraría a corredor emergente y con eso mismo vendría a cruzar el plato después de que Amadeo Sosueta con este imparable productor empujara la segunda carrera del juego acercaría el equipo de los Charos de Jalisco por la mínima, tres carreras por dos era un ataque en donde vendría con mayor oportunidad error de parte de Walter Ibarra ponía dos hombres en base sin embargo, colgó el cero después de los trabajos el cuerpo de relevo en la octava entrada, este doblete de parte de Chipper Méndez traía no solamente una, sino dos se anotaba Walter Ibarra, al igual que Chris Roberts en dos carreras cruzando el plato y con ello era suficiente para precisamente tomar la ventaja, ampliarla al margen de cinco carreras por dos era situación de ser un aumento para finalmente con esto mismo el batazo de Chipper Méndez con el que trajo dos carreras más a cruzar el plato con ello Mexicali expandía la ventaja cinco carreras por dos Esmaelín Caridad cerraría la puerta obteniendo el al 27 con ellos el aumento y asegurando el triunfo para Mexicali La Serie Anola ha terminado entre Mexicali y Los Charros dominio de Mexicali será siete triunfos a cambio de cinco del equipo de Jalisco el equipo de Los Charros se va con siete juegos ganados, ocho perdidos en la segunda vuelta Mexicali ahora se pone en la línea de 500 con números parejos de siete ganados, siete perdidos La Serie ha terminado pues se queda en Mexicali mañana descanso, tienen acción Los Charros en Culiacán, buena suerte en el camino Los Ánguas, amigos, esperan el martes aquí a los cañeros de los mochis que hoy pararon su mala racha después de un hemorragia de cinco derrotas consecutivas ganaron finalmente en contra de Navajoa en el Emilio Ibarra Almada Muchísimas gracias en nombre del gran equipo de producción de Mega Cable en Baja California desde el Estadio Vieira, el Monumental en Ciudad Deportiva de Mexicali el juego ha terminado narramos y comentamos para ustedes Lalo Mesa, Pedro Alonso Gutiérrez soy Eduardo Ortega, sean felices amigos aficionados Pizarra Final, Mexicali cinco, charros dos, una gran semana para todos Buenas tardes y hasta el martes Gracias por ver el video Gracias por ver el video